Hola, buenos días, bienvenidas a Taicha Vloguea, mi nombre es Taicha y hoy los voy a traer conmigo a Oktoberfest, por si no saben, yo vivo en Alemania y pues compramos las taquillas para ir hoy, y si no saben qué es Oktoberfest o nunca han escuchado o han escuchado pero no saben cómo es aquí en Alemania lo voy a enseñar en el video, pero es como una feria y tienen comida, máquinas, o sea máquinas que te puedes trepar y montañas rusas y todo eso, pero nosotros vamos a ir a un, ¿cómo se llama? un tordo, un tordo, que pues venden pollos y cervezas y qué sé yo que eso fue lo que nosotros pagamos, y allá adentro hay un party les voy a intentar enseñar todo, son las 9 de la mañana se supone que nos encontré, creo que desde las 11, creo que tenemos que coger el tren y pues sí, yo me iba a poner mi traje tradicional alemán pero no tengo un abrigo, está lloviendo y hace frío así que yo parezco aquí un oso, miren tengo un abrigo y después les voy a enseñar una camisa así y un maón y unos zapatos cómodos y me tengo que llevar la sombrilla porque está lloviendo bueno, me puse el pelo así, whatever anyways, las veo por allá, creo que vamos a desayunar primero y pues sí, vengan con nosotros hola, hemos llegado al fest les voy a intentar enseñar lo más que pueda pero a los alemanes no les gusta mucho que los graben eso dicen ahora vamos de camino a la carpa que esto está diciendo y pues mira esto ok ahora vamos de camino a la carpa del pollo y pues miren a Pedro, miren, miren para allá, para allá miren, ojo con humo, con humo estamos buscando dónde está la carpa de nosotros y pues mira, hay un montón de machinas les voy a enseñar esto rápido sorry si no me pueden escuchar esas galletas de corazón son bien famosas aquí en Alemania y dicen te amo y cosas así y pues, ajá pues vamos a buscar la carpa que creo que es esa la veo ahorita acabamos de encontrar la carpa bueno, dicen que es una carpa literal es un sitio pero ajá, esta es la carpa del pollo nosotros vamos a ir a Perreal hasta abajo ahí y pues hay machinas, miren las montañas rusas esas yo no me trepo ni porque me paguen un millón Pedro, sí, Pedro tú le pagas cinco pesos y te le trepas lo que tienes que pagarme la taquilla me pagas la taquilla y me muerto qué estúpido no, 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 no no, 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 no me estoy diciendo aquí, tú no sabes qué dicen pero tú lo has, ok ¡Gallo! 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 ¡Hasta la bouncing linea! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, Pedro está sentado en frente mío. Ahí, no sé si lo pueden ver. Y pues nada, atrás están hablando bien alto. Mira, les voy a enseñar rápido. Ahí está el festival, no sé si pueden ver la estrella allí. Y pues nada, espero que les haya gustado. Está oscuro afuera ahora. Es un túnel. Espero que les haya gustado, que hayan visto la feria, y que se hayan disfrutado alemanes bebiendo y gritando. Y pues nada, si tengo algo más que decirles, se los digo cuando lleguemos a casa. Si no, aquí me despido. Amigos, me estoy enfermando. Anoche no pude dormir sin poder respirar por la nariz. Me la tengo también. No sé si me va a dar la moja. Y hoy me di cuenta que mi esposo es bien feo. No sé si. Pues si estamos todavía por ahí, las estaciones, todavía no me llegaron. Mira, yo creo que estamos en un tren que no es. Oh, Bajingen, ¿no? Me vas a seguir diciendo Bajingen, que no es Bajingen, que es Sindelfingen. Entonces, estamos en el tren equivocado. Estamos en otro lugar completamente diferente. No, yo creo que vamos bien, yo creo que vamos. Pedro está seguro de que estamos bien, pero yo no conozco ninguna de esas estaciones. Sí, porque, mira, con diversidad. No, porque ya estábamos ahí cuando veníamos para acá. No. Ahora sí. Bueno, sí para. Bueno, no sé. Pero, anyways, la última palabra es Bajingen, que es al lado de nuestra casa. Bueno, no están al lado, como a 10, 15 minutos. Entonces, si ese es el caso, nos bajamos en esa y cogemos un autobús hasta nuestra casa. Y, pues, nada, sí, me estoy enfermando. Me mojé, pa' colmo. Mira, mira esto. Yo veo que me hice el pelo tan lindo esta mañana. Y, este, me mojé. Y, mira, les voy a enseñar algo. Para que vean el tren, cómo son los trenes aquí, ¿verdad? Tienen la silla. Esto aquí es un, ah, ¿cómo se llama? Gustafacón. Y, mírame a mí, a Pedro. ¡Chata! Y, pues, allá arriba, no sé si lo puedan ver. Déjame intentarlo. Allá arriba, dice la estación y te dicen, te gritan también. Y esa cara fea que ustedes tengan aquí. Olvídense de eso. Se llama Pedro. Y, pues, nada, ajá. Este es el tren, está bien vacío hoy. Porque estábamos en el tren equivocado. No. Es que todo el mundo está... Camino al fest. Es que todo el mundo está bebiendo, hijo de Dios. Camino al fest. Nosotros vamos camino a casa. Y, pues, sí. Este, nos comimos una fresa. Ay, todo el mundo se cayó. Nos comimos una fresa con chocolate. ¿Qué? Y, y quiero popcorn. Bueno, acabamos de llegar a la estación que se llama Goldberg, que es al lado de casa. Y, Pedro, allá atrás. Estoy llamando el taxi. ¿Puedo ir? Sí. Sí. ¿Tienes un ticket para el tren? Lo siento, no hablo. ¿Tienes un ticket para el tren? ¿Un ticket para el tren? Sí, no. No, no tengo ninguno. No, no tengo ninguno. No. Quizás un poco. ¿Tienes un ticket para el tren, Stuttgart? No. No, solo un ticket para el tren. No. ¿Un ticket para el tren? No. No, lo siento. Sí, lo siento por eso. Entonces, una señora me está preguntando si tengo un ticket grupal para la estación de Stuttgart, pero... Tenemos tickets individuales solamente. Y ya los acabamos de usar, acabamos de llegar ahora. Entonces, yo no sé si es que ella está buscando como que alguien le preste un ticket para ir a Stuttgart, o sea, a la ciudad. Lo más probable. Ah, no sé. Lo más probable. Anyway, no tenemos uno. No tenemos ninguno. Entonces, ¿te contestaron? Sí. Acabo de llamar al taxi. Bueno, a la central de los taxis. Y dijeron que iban a enviar a alguien a recogernos aquí. Entonces, esperaremos por el taxi. Está llovinando un chispitito. Y de verdad que estoy con la nariz tapa malísima. Creo que me va a dar la monga. Siento que me va a dar. Como que me va a dar. ¡Me va a dar! Este... Y pues sí. Nada, estábamos esperando por el taxi. Y... Nada. Y nada. Y después nos vamos... Tenemos que buscar... A casa. Bueno, tenemos que primero buscar las llaves de la guagua. No vamos a guiar. Dejamos la guagua en la estación... Como que... En la base. En la base. Donde yo trabajo. Y nosotros vamos a caminar a nuestra casa, que es cruzando un puente. Pero nosotros nos vamos a guiar, pero tenemos que buscar las llaves. Para que... No esté ahí estorbando en mi trabajo. Nos dejamos esta mañana en el trabajo. Y pues nada. Eh... Las mantengo informadas. Sigo diciendo las. No es las. Es los. Los. Mantengo informadas. Tenemos a todo el mundo informado. Sí. A todo el mundo. Y pues nada. Eh... Pues eso. Pues eso. Bye. Sí. Voy a hacer como si no me diera cuenta. Ok. Oh, hey. Les quiero enseñar mi outfit. Mis zapatos ortopédicos. Eh... Mi maón. Otro. Mi abrito. Esto para no enfermarme más. Eh... Me hice una trenza. Oh. Ok. Y miren, miren. Esto. Yo voy con el whole chapéin. Miren esto. Y pues... Nada. Ese es mi outfit. Ah. Y me van a preguntar. ¿Por qué no me puse el traje tradicional? Yo lo tengo. Pero. El problema es. Que no tengo nada. Para ponerme de abrigo por encima que me pegue. So. Antes muerta que son sillas. So me puse. Esto es cómodo. Y llegó el taxi. Bye.